El mexicano Sebastián Vázquez, junto a los estadounidenses del Tour de la PGA, Josh Teter y Patty Fishburne, platicando y se tomaron la foto, recuerdo, con los trabajadores de Vidanta, que se trabajan horas y horas en la madrugada para tener listo el campo para el México Open. 116 trabajadores en Vidanta son los que trabajan en las madrugadas para tener listo el campo para recibir a los mejores golfistas del mundo que estarán compitiendo esta semana en el México Open. Para Canal 6 Deportes, Pepe Villalba.